¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas transforman una simple idea en un imperio multimillonario? Pues hay alguien que no solo se lo ha preguntado, sino que lo ha hecho realidad. Él es Peter Thiel, cofundador de PayPal y pionero en empresas como Facebook. Si alguien conoce el secreto para construir empresas multimillonarias, es él. Y para nuestra suerte, ha decidido compartir sus conocimientos en su libro Zero to One. En este video te voy a revelar las enseñanzas más importantes de este libro, esenciales, si alguna vez aspiras a crear tu propia empresa multimillonaria. La mayoría de las personas ven los negocios como una potencia feroz. Los expertos en negocios hablan de ganar ventas, superar a los competidores y dominar el mercado. Pero Peter Thiel dice lo contrario, que la competencia es para perdedores. Si queremos tener éxito, entonces debemos evitar competir y en su lugar crear monopolios legales. Así es como sus empresas como PayPal y Facebook tuvieron éxito. Ahora aquí está la cosa, hay dos estrategias que podemos usar para evitar la competencia. La primera es resolver un problema único. Esto crea una categoría completamente nueva de producto. Por ejemplo, Airbnb permitió a las personas alquilar sus habitaciones adicionales en sus hogares por primera vez. Resolvió un problema que la gente ni siquiera sabía que tenía. La segunda, hacer algo increíblemente bien. Ser tan bueno que nadie pueda ofrecer un reemplazo decente. Por ejemplo, Google ha invertido tanto en su motor de búsqueda que le es casi imposible que alguien pueda crear una solución mejor. Si nos ponemos a pensar, la palabra monopolio suele ser vista como algo negativo y posiblemente ilegal. Pero la verdad no es tan blanco y negro. Incluso el gobierno reconoce el valor de ciertos monopolios al hacer cumplir patentes y derechos de autor. Y los monopolios proporcionan márgenes de beneficio elevados. Por eso las empresas de Silicon Valley pueden tratar también a sus empleados. Por otro lado, las empresas atrapadas en una feroz competencia tienen márgenes de utilidad muy delgados. En esa situación se vuelve difícil tratar bien tanto a los empleados como a los clientes. Un ejemplo que Peter Thiel da en el libro de un negocio hipercompetitivo son las aerolíneas. Que obtienen menos del 1% de beneficio de cada boleto de avión que se vende. Ahora, la mayoría de los planes de negocio se basan en mejoras incrementales. Esto significa que toman algo que funciona y luego lo hacen un poquito mejor. Y esto aplica que tomen algo que funcione en algún lugar y luego se expanden por todas partes. Se trata de pasar de 1 a 2, de 2 a 3, etc. Por ejemplo, había buenos restaurantes de hamburguesas. Luego los hermanos McDonald's crearon un restaurante de hamburguesas mejor y más rápido. Todo empezó con un solo McDonald's. Luego Ray Kroc expandió McDonald's por todo el mundo. Esto es lo que significa pasar de 1 a 2, de 2 a 3, etc. Pasar de 0 a 1 significa saltar de la nada a algo. En lugar de construir sobre lo que vino antes. Peter Thiel dice que los negocios verdaderamente grandes siempre hacen algo nuevo y único. Algo que nunca se ha hecho antes. Justo al principio de este libro, Peter Thiel arroja una bomba de sabiduría al decir Cada momento en los negocios ocurre solo una vez. Interesante. ¿Pero qué significa eso? Fíjate, si simplemente copiamos lo que actualmente tiene éxito, entonces fallaremos en atrapar la próxima gran ola. Por cierto, Jeff Bezos también es conocido por decir Nunca persigas lo de moda. Debes posicionarte y esperar la ola. Te daré un ejemplo único para que lo entendamos mejor. La locura actual en las redes sociales es TikTok, que se trata de videos cortos en formato vertical. El crecimiento de TikTok ha sido explosivo porque aprovecharon múltiples tendencias clave. Una de ellas es que las personas que utilizan teléfonos prefieren ver videos verticales, lo cual parecía no ser bienvenido en otros lugares como aquí en YouTube. Después del recién éxito de TikTok, los competidores se apresuraron a lanzar productos similares, con YouTube Shorts e Instagram Reels. Pero la próxima gran aplicación de redes sociales no se va a parecer a TikTok, porque cada momento los negocios ocurren solo una vez. Una de las principales críticas que leerás sobre este libro de 0 a 1 es que esta idea central es defectuosa. En algunas reseñas en línea, la gente argumenta que muchos de los ejemplos de Teal no son realmente de 0 a 1, porque mejoraron productos anteriores. Facebook fue una mejor red social que MySpace. Google fue mejor motor de búsqueda que Yahoo. Incluso Microsoft Windows fue precedido por Mac. De hecho, cuando Bill Gates anunció por primera vez que Microsoft iba a ser un sistema operativo gráfico igual que Mac, Steve Jobs estaba absolutamente furioso. Jobs invitó a Gates a las oficinas de Apple y luego procedió a gritarle diciendo, ¡Nos estás copiando! Y llamando al nuevo producto de Microsoft una porquería. Steve Jobs no era conocido por su buena forma de opinar. Muchos fundadores de startups comienzan con un mercado enorme, como la fabricación de automóviles. Erróneamente creen que si pueden capturar tan solo el 1% de este mercado, tendrán una empresa de mil millones de dólares. Pero Peter Tio dice que eso está equivocado, porque los mercados grandes no están llenos de oportunidades, sino de una competencia que mata las ganancias. Según Tio, el mejor enfoque para una startup es comenzar con un nicho de mercado pequeño. Encuentra un grupo de personas que no estén siendo atendidas y luego construye una solución única para ellos. Así es como se logra una posición de monopolio. Tesla comenzó con un automóvil deportivo eléctrico llamado el Roadster, que costaba arriba de los 100 mil dólares. Solo más tarde se expandieron automóviles progresivamente más accesibles. Facebook comenzó con una red social exclusiva para estudiantes de Harvard. Solo más tarde se expandieron a otras universidades, luego escuelas secundarias y finalmente a todos. Con esta estrategia derribaron al dominante MySpace. PayPal comenzó sirviendo a los power sellers en eBay. Su estrategia fue primero conseguir que los vendedores de eBay más activos usaran su servicio, luego todos los usuarios de eBay menos activos le siguieron. Entonces, ¿cómo exactamente la mayoría de las principales empresas de hoy realmente van de 0 a 1? En otras palabras, ¿cómo se crean realmente los monopolios de Apple, Google, Amazon, etc.? Existen esencialmente cuatro caminos para crear un monopolio legal. La primera es tener tecnología patentada. Esto es una innovación que hace casi imposible que otros copien tu producto. Esto no puede ser una pequeña mejora. Tu producto debe ser al menos 10 veces mejor que lo que existía antes. Por ejemplo, la ingeniería de Tesla es tan buena que sus baterías son utilizadas por otras compañías automovilísticas. Dos, efectos de red. Si tu producto se vuelve más valioso a medida que más personas lo usan, entonces es posible construir un poderoso monopolio. Por ejemplo, la gente dice que Twitter habría sido muy fácil de copiar, pero el valor de Twitter no está en el software, sino en todas las personas que quieres seguir que están usando Twitter. El mismo efecto de red ocurre con eBay, Airbnb, YouTube, etc. Tres, economías de escala. A medida que una empresa crece, puede fabricar productos más baratos, que los competidores pequeños no. Por lo tanto, cuando una empresa grande se ha optimizado extremadamente bien, consigue una fuerte protección contra nueva competencia. Un buen ejemplo son los almacenes de Amazon, que son extraordinariamente eficientes gracias a la automatización de vanguardia. Solo tu empresa puede usar tu nombre de marca, por supuesto. Y esta es una gran razón del éxito de Apple. La mayoría de las personas confían en que cuando compran un producto de Apple, no quedarán decepcionadas. Así que se vuelve fácil comprar el último gadget de Apple, en lugar de pasar mucho tiempo investigando todas las alternativas. En el libro, Peter T.O. dice que la pregunta más importante que suele hacer en una entrevista de trabajo es ¿Cuál es una verdad importante en la que muy pocas personas están de acuerdo contigo? Esta pregunta es sorprendentemente difícil porque cualquier buena respuesta no puede ser algo común. Pensar de manera opuesta a la mayoría de las personas requiere inteligencia. Expresar una opinión con los que otros estarán en desacuerdo requiere valentía. Por eso es una gran pregunta de entrevista. T.O. ama las opiniones contrarias, porque cree que a menudo nos permiten ver el futuro. Y es que aquí está la cosa. Todas las grandes innovaciones empresariales fueron alguna vez secretos. Para la mayoría de las personas, al principio fueron ridiculizadas, desestimadas o ignoradas. Por ejemplo, ¿quién habría esperado que Airbnb tuviera éxito? Si hubieras viajado en una máquina del tiempo al año 2000 y hubieras dicho que tu idea de negocio era un sitio web que invitaría a extraños de internet a venir a dormir en tu casa, la gente te hubiera llamado loco. Sin embargo, los fundadores de Airbnb reconocieron un secreto que la mayoría de la gente no veía. Había un mercado oculto de personas que estarían dispuestas a alquilar su habitación extra a otros. Ahora, cada empresa debe encontrar un canal rentable para adquirir clientes. En cierto sentido, T.O. dice que esto es incluso más importante que el producto. Él no cree en lo absoluto en la idea en que si construyes un gran producto, la gente vendrá sola. Suena muy bien, Peter, pero ¿cómo encontramos un buen canal de ventas y marketing para nuestro negocio? La verdad es que no hay una respuesta única. Algunas empresas pueden utilizar anuncios en redes sociales, otras pueden necesitar capacitar un equipo de ventas. Lo más importante es que hagas un seguimiento de tus métricas, porque debes ganar más dinero de cada cliente de lo que gastas en obtenerlos. En el mundo empresarial, esto significa que el valor de vida del cliente debe ser mayor del costo de adquisición del cliente. PayPal ganó cientos de miles de usuarios rápidamente porque construyeron un canal de promoción único. Básicamente convirtieron a todos sus clientes en vendedores en base a comisiones. Podríamos decir que fue uno de los pioneros en desarrollar lo que hoy conocemos como el marketing de afiliados. Sí, si alguien recomendaba PayPal a un amigo y el amigo se registraba, ambos recibían 10 dólares cada uno. Esta estrategia fue obviamente costosa, pero le dio a PayPal una ventaja crítica sobre todas las demás startups de pagos en línea. Esta es la mentalidad que tenemos que adquirir. Por lo general pensamos en el éxito como algo lineal. Tal vez eso se debe a que la mayoría de nosotros recibimos un salario de manera lineal. A lo que me refiero es que recibimos un salario constante, generalmente cada dos semanas con aumentos graduales. Sin embargo, esto es en realidad una situación muy artificial. En el mundo menos estructurado de la inversión en startups, los rendimientos son extremadamente no lineales. Peter Thiel lo llama el secreto más grande en el capital de riesgo. Los rendimientos de la mejor inversión que alguien hizo a menudo superan los rendimientos de todas sus demás inversiones. Combinadas. Para Thiel, esa inversión excepcional fue Facebook. Esto está relacionado con la regla 80-20, que establece que el 80% de los resultados en cualquier cosa tienden a provenir del 20% de las entradas. En el caso de la inversión en startups, puede parecer como la regla 99-1. Un inversionista a menudo realizará docenas de inversiones en startups que fracasan o solo generan unos pocos millones de dólares, pero solo necesitan realizar una inversión temprana en una empresa como Facebook o Uber para convertirse en multimillonarios. Hay dos lecciones de inversión que se desprenden de todo esto. Uno, asegúrate que cada idea de startup tenga el potencial de ser un gran éxito. Una idea de startup que solo puede generar algunos millones de dólares no es suficiente para compensar el riesgo para un inversor de capital de riesgo. A ver, esto es si vas a invertir dinero, ya quisiéramos tener una empresa que genere algunos millones de dólares. Pero lo importante es que debes buscar estas pocas ideas de startup que tienen un potencial casi limitado, porque el cliente potencial será casi todo el mundo, como en el caso de Facebook o Uber. Dos, realiza un número limitado de inversiones cuidadosas. Normalmente los inversionistas hablan de una cartera ampliamente diversificada. Esta estrategia es diferente. Teal no intenta evitar poner todos sus huevos en una sola canasta, sino poner todos sus huevos en unas pocas canastas cuidadosamente seleccionadas, con la comprensión de que las mayorías de las startups fallarán, sin importar qué. Ahora, ¿qué podemos hacer para aplicar las enseñanzas de este libro a nuestras vidas? Primero, encuentra una lista de 100 posibles clientes para contactar para tu negocio actual o la próxima idea de negocio que tengas. Recuerda comenzar apuntando a un pequeño grupo de personas en particular. E idealmente, tu mercado objetivo tiene lugares donde se reúnen, como grupos de Facebook, foros en línea o comunidades de podcast. La mejor manera de comprender sus necesidades exactas para un producto o servicio es estudiando a tus clientes objetivo e idealmente hablando con ellos directamente. Dos, responde a la pregunta de Teal. ¿En qué verdad importante estás de acuerdo con muy pocas personas? Si tienes miedo de compartir tu punto de vista con otros, entonces probablemente estás en el camino correcto. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado en otro libro de negocios que la competencia es para perdedores? La mayoría de las grandes innovaciones fueron incomprendidas o ridiculizadas al principio por la mayoría de las personas. Tres, pregunta. ¿Cómo se aplica la regla 80-20 a mi negocio o vida? Incluso si no somos inversionistas arriesgados en startups, todavía podemos aplicar la estrategia de Peter Thiel de buscar rendimientos exponenciales en nuestras vidas. Cuando se trata de éxito, lo más importante que debemos entender es que qué hacemos es mucho más importante que qué tan productivos somos. Por ejemplo, en el libro de Tim Ferriss, La Semana Laboral de 4 Horas, explica cómo duplicó sus ingresos deshaciéndose del 80% de sus clientes. ¿Por qué eso le permitió atender mejor al 20% más rentable? Si quieres que haga una reseña de ese libro, déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda dejarme tu like, suscríbete para ver más videos como este. Espero que este video te haya abierto un poco más la mente de cómo es que se crean estas empresas multimillonarias. Soy Luis Viz y nos vemos en el próximo video. Bye.